La think La think Eh... Buenas noches. Pero vamos a ver, ¿se puede saber qué pintas tú aquí detrás? Bueno, ¿y qué, y a ti qué te importa? ¿Te pregunto yo a ti lo que pintas tú alguna vez o qué? Pero es que alguien tendrá que presentar en la sección, digo yo. Oye, ¿a mí qué más me da? Pero yo te pregunto a ti lo que haces aquí alguna vez. Pues no me digas a mí lo que tengo que hacer. Oye, no me... Eh, eh. Hola, buenas noches y bienvenidos a Curso de Oregonés para Foranos. Hoy un día más con un tema muy interesante, bueno, interesante. Hoy vamos a hablar de la gordura y de la cantidad de palabras que hay, la cantidad que hay en Oregón que hacen referencia a ese trauma. Empezamos. ¿Has visto ese quillo cómo está? Jodo que sí lo he visto. Con decirte que me asustaba y todo, que creía que había un gorrino bajando por el tobogán. Ahora te digo una cosa, no me extraña que esté así con el bocadillo de nacilla que se está metiendo, ¿eh? Si con la mitad de eso se acaba el hambre en África. Pues me han dicho que se lo come de eso, nocilla, patatas fritas y se lo bebe covacula. Angélico, así está de rebotudo. Bien, ahí tenemos la primera palabra, rebotudo o rebotudico, si quisiéramos que fuera un poquito más suave el insulto. Es una palabra que significa básicamente gordico y además es muy sonora. Si ustedes dicen rebotudo, ya parece que estás diciendo algo muy gordo, rebotudo, dégalo a su casa y verán. Veamos más palabras, ¿qué onda que no hay? ¿Has visto ese crío cómo está? ¡Buah! ¿Y su hermana? También está fuertota, también. Bien, ahí tenemos otro término, estar fuertote o estar fuertota. Cuando una persona está fuerte quiere decir que tiene los músculos muy desarrollados, pero cuando una persona está fuertota quiere decir que tiene otros músculos desarrollados, o sea, los músculos de la tripa y de las lorzas. Veamos otro término más referente a la gordura. Ahora, te digo una cosa, la culpa de que el crío esté así, ¿sabes de quién es? No. No. Pues de los padres, ¿de quién va a ser? Que a saber lo que le darán de comer, ahora que no me extraña. ¿Tú conoces al padre de la criatura? ¡Buah! Menudo tarugo. Tarugo, trozo vasto de madera gordete y pequeño sin pulir. Así se le denomina a las personas que normalmente no tienen inteligencia, pero aquí en Oregón también se denomina tarugo a la persona gorda. ¡Tarugo! Ya solamente hiciéndolo un poquito grande y hace referencia a la persona gorda. Veamos más ejemplos. Ahora, que no me extraña que el crío esté así. ¿Tú conoces al padre de la criatura? ¡Buah! ¡Menudo tarugo! Sí, pues la madre estaba fuertota, pero se ha puesto tremenda. En Oregón, cuando una persona está delgada, le dicen, estás arguellao. Cuando coges unos cuantos kilos, te dicen, te estás poniendo fuertote. Y cuando te pones gordico, te dicen, anda, que no estás rebotudo. Pero cuando ya te sales de las gráficas de todos los límites de peso y de tamaño, te dicen, ¡estás tremendo! Son innumerables los sinónimos y los adjetivos referidos a la gordura en el idioma oregonés. Así que vamos a hacer una relación de términos que no hemos podido tocar hasta ahora por cuestiones de tiempo. ¿Estás de buen año? No se refiere a mí, pero vamos, se refiere a una persona que tiene unos kilos de más. ¡Menudo molondro! Sería una especie de tarugo, como hemos dicho antes. ¡Vaya bolinche! Un gordico. ¡Estás fuertote! Bueno, estoy ahí. ¡Estás potentorro! Eso sí, ¡motilón! Mira, yo creo que ya es suficiente de ejemplos. ¡Que más vale saltarte que rodearte! ¡Tira! ¡Que sale más barato comprarte un traje que invitarte a comer! ¡Que comer osculo también se caga! ¿Vale ya o qué? ¡Que no son ni siquiera expresiones oregonesas! ¡Me voy a pilates! ¡Pero te enfades, Evozó! ¿Igual nos hemos pasado o qué? Tira, vamos a buscarlo, Álvar, que seguro que se está apretando un bocadillo de torrenos. El barrilete cósmico este. ¡Ay! 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 ¡Ay!